Tírame, tírame, tírame de cola, tírame de cola 116404015 Y los oyentes nos han abierto su corazón Y en la voz de la Barbie comienza este desfile de mensajes A la banda de Carlos le pondría Los Enanos Sodomitas Soy Javier de Villa Domínico Y mi sueño es poder vivir en Córdoba En una cabaña alejada de todo ¿Te gusta los Enanos Sodomitas? No, no me gusta los Enanos Sodomitas ¿Pero por qué los Enanos? ¿Por qué va a haber otro Enano aparte de mí? No, pueden ser altos No lo tomes personal No sé si los oyentes abrieron su corazón Pero me parece que sí la bragueta Dice Manuel del Bajo Flores Muchachos, hay que emprolijar la zona No se puede andar con los cables pelados de punta Bueno, está muy bien Buen día, bolas peludos Te rasurás una vez por semana cuando tenés colgando Y no cuando está arriba hibernando Con jabón o shampoo Lo haces Queda como un bebé Chilet de tres horas ¿Tres horas de chilet? No Por favor Yo voy a Mirta Bernazzi Ah no, chilet de tres hojas Ah No hay un bebé con tres hojas Ah, tres horas dándole a la chilet Concentrate, que asustás Tampoco te lo está dando Buen día, negres Ay, árabe dice A mi hija le pasó algo más traumático Se quiso anotar en los Boy Scouts A los siete u ocho años La anoté Tuvo tanta, tanta mala suerte Que la primera reunión a la que fue Encuentra un pajarito caído al pie de un árbol Lo quiso proteger Pero es media como la nenita colorada de los Looney Tunes Lo terminó matando sin querer No Desde ahí me quiere traer todo bicho que puede rescatar Le puse el freno cuando trajo al segundo gato Ya teníamos pececitos además Abrazo grande, Nati de la Ay, qué destino, el más animalito Por favor Chiques, buen día Personalmente prefiero el hombre sin depilar Una vez me tocó estar con un tipo sin depilar Nos vimos dos No, debe ser depilado Nos vimos dos días seguidos Al primer día todo bien Al segundo día raspaba Picaba, picaba mucho No me gustó para nada Saludos, negritos No, que puede picar por la cantidad de pelos O puede picar por mal depilado Mal depilado que te dejas unos cargos Claro A que pese a crecer te pincha Te pincha Unos cargos ¿Por qué te pica el mal depilado? Explícame Dale, nunca te pasó con una chica mal depilada Ah, no te pasó Ah, no te pasó Que tiene unos cargos Que tiene unos cargos Bueno, en algún momento Pero no, porque el ardor A eso me refiero No, no, pincha Pincha y te queda ardiendo Como cuando pasas con la barba Lo mismo, viste Sí Nunca besaste con barba Porque raspa, ahora ves Sí, no, ya sé Había interpretado de otra manera el mensaje No, como si Bueno, se pone así Está sensible de ayer Ayer en el grupo Estabamos haciendo un chiste Y lo bardeamos Y dijo, perdón Hola, negretes A mí me gusta el hombre varonil Eso de todo rapado para ganar centímetros Es cualquiera Si la tenés chiquita, amigo No hay nada más para hacer La rapan toda Y con el frota-frota te la regalo Cortito y prolijo Re garpa A mí me fascinan los hombres con pelo en el pecho Y en los huevos también Si no parece que me cojo un puberto Dice alguien que no firma Pensé que era vos No, no Pensé que era en tu gusto Lo que estabas diciendo Buenos días, negros hermosos Mi pendiente es conocer la Argentina De punta a punta Cada vez que puedo viajo Pero mi pobreza no me lo permite Ahora conseguí un trabajo un poco mejor Y mi idea es esa Cada vez que pida vaca Me voy a un lugar diferente Tengo 38 años A los 50 Me encantaría haberlo cumplido Y llevando a mi hija a la travesía Obvio Liliana de Lomas de Zamora Sabes que escuchaba el mensaje de Liliana de Lomas de Zamora Y recordé que hoy a la mañana También hubo un caos de tránsito En el kilómetro 51 de la autopista del oeste Volcó un camión frigorífico lleno de medias reces Sí, pero ya la están pasando a otro Te digo porque íbamos para allá Ah, estábamos Estábamos con la parrilla en el baú Estábamos yendo Estábamos yendo Estábamos yendo a buscar unos costillares Había kilómetros de ruta Lo mejor para afeitarse los huevitos Es primero estar un rato en la ducha Que agarre humedad a la zona Y ahí jabón, presto barba Y que quedan para comer Nos dice acá un amigo Bueno chicos Es para depilarse todo Lo mismo, la humedad Pero qué loco que recomienden la maquinita de afeitar con los filos Porque a mí me lastima Es muy importante cuando va a suceder eso Mucho, muchísimo jabón Casi que el jabón sea pura crema O sea, vos depilaste a alguien No, pero... Tengo pelos Tengo pelos Hasta la definitiva tenía más pelos Pero vos le das con maquinita también Ahora no, pero en una época cuando... Porque pensá que la cera No Es escandalosa Es antigua Además que la piel te hace pelota Entonces en un momento Una tía mía me dijo Jabón, 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 jabón En la ducha Pero nivel Que parezca una crema O sea, blanco Te queda blanco, blanco, blanco Y vas sacando Con la... Bueno, esa onda También No, porque a nosotras nos arde Si te pones crema de afeitar De cualquier lado ¿Vas a una maquinita especial? Tipo la presto barboncha ¿No hay una presto barboncha? No barboncha Pero para las chicas Es medio ladri Sí, la misma que es rosadita Es rosadita Sí, sí Yo la he usado cuando... Yo la usaba para la cara Con cuidado, que no se ponga jugoso el churrasco Barbie árabe ¿Cómo andan? Hola No sé si lo vieron Uno de los capítulos de Monstruo de Río Sí, sí Corriente a tratar de pescar La raya gigante Sí Se lo morfaron los mosquitos Pescó no sé cuántas Panarris Sí, sí, sí Es tremendo el señor Monstruo de Río es un programa Sí, sí, sí Lo vi, lo vi El canoso Sí Es un canoso que va a pescar Y después lo suelta Lo único que hace es dar suspenso Durante una hora suspenso Suspenso Es como que Ya viene, ya viene Móstramelo Móstramelo Móstramela Y te muestran Un día árabe, Barbie El mundo rivero era gran guitarrista Sí Le decía Guerrero Martínez El locutor, una oyente Por teléfono que hablaba Le dijo ¿Sabe que el mundo rivero Se va a dedicar al flamenco? Dice No, no sabía Dice Sí, va a tocar la castañura Con dos tapas de inodoro Una hija de puta ¿Qué fue? Gracias Por la mano Por la mano grande Chico Mala malísima Barbie, gorda ¿Qué estuviste tomando? ¿La Betty? Que tenés la nariz Y todo el hocico tapado A ver, decís chinchulín Oye, Pepe Decís chinchulín ¿Eh? Decís chinchulín Chinchulín No, estás muy bien Bárbara Chinchulín Buen día, buen día Buen día, Loro Habla Shager El chofer de la 159 Hoy fue en el 38 Que es mi cumpleaños 38 Saludos Ayer no dijimos El 40 y el 04 Tendríamos que haber jugado ¿Salieron? No sé Pero no No lo dijimos Sí, pero era medio clave Capaz que si lo decíamos salía Nosotros tiramos el 89 y el 98 Por el sueño de Bárbara Recordemos que Bárbara tuvo un sueño Casi pesadillesco Con una rata en el hombro de su pareja Sí, podés querer Buen día, Negrete Carlitos Sí Acá, con todo mi amor Mechi Lo que estás diciendo Sobre los turistas Y los desastres que hacen 180.000% Acuerdo Ahora que los extranjeros Son mejores Simplemente diré ¿Qué dije yo? En el norte Ya hicieron recontramierda Todo Entonces ahora Tienen unos cuidados Que hubiera sido fantástico Que tuvieran Hace 80 años Y no arrancaran Con todo esto Y si mirás cualquier serie O cualquier docu De lo que sea De Estados Unidos O qué sé yo qué Está todo tan modificado Todo tan parquizado Que es una reverenda porquería Les mando un beso enorme Los quiero Son recipallos, Carlos Sí No dije nunca Que los extranjeros son mejores Sí Dijiste Te escuchamos todos Argentinos Somos una mierda Oiganme muchachos Mi primo tuvo tres bandas Una se llamaba Cómodamente sentados La otra se llamó Denso Nido Y la otra se llamó Tuya Farrow Den sonidos excelentes Den sonidos lindo Y tengo el primer mensaje De Vanina Rojas ¿Cómo estás? Que dice Barbie gané con el 89 La rata Sí Gracias Tirá todos los números ¿Ahora? ¿Qué? ¿Ahora salió el 89? ¿Estás cargando? A ver Me lo escribió ella Hola negros míos Mi sueño es tener Mi casa propia Una utopía Este año me jubilo Y como viene la cosa Utopía Utopía total Bueno Menos mal que están ustedes Que me cumplen Los sueños de escucharlo Todos los días Los quiero un montón Chicos Pero se te va a dar Mi amor Hay un montón El problema de vivienda En la Argentina Es realmente uno de los Grandes problemas Tremendo Desde históricamente Por eso cada vez que sale Un crédito hipotecario A nivel nacional Hay que aprovechar Hay que meterse Porque realmente Nadie piensa En estas cuestiones En este momento Pero lo vas a conseguir Hola Carlitos Tu banda tiene que ser Los abducidos Y ahí vamos todos Atrás tuyo Y te seguimos De acá Hasta el planeta Nibiru Que lindo Nibiru Me gusta los abducidos Me encantó Vamos a ver a los abducidos Los abducidos de Carlos Los abducidos Es lindo Me gusta Me gusta Los abducidos Los abducidos Me encanta Buen día mesa de genios La mujer con voz Del mundo Rivero Buen día mesa de genios Algo que me gustaría Mucho Que me gustaría mucho hacer Es viajar por toda La Argentina y Europa En un motorhome Con dos amigas ¿Para qué más? ¿Para qué más? Los amo Cintia de Moreno ¿Pero cómo llevas El motorhome A Europa? No, lo alquilás allá El motorhome No te lo llevas de acá ¿Barco no? No, no hace falta Es más barato alquilarlo allá Que llevarlo desde acá Padre Supongo Hola negros divinos Soy Gretchen Gretchen Vivo en el delta A 10 minutos De la zona continental Mi sueño es formar parte De una banda tipo Pink Martini O Manhattan Transfer Manhattan Transfer Qué lindo Tengo más de 10 años De técnica vocal Me la llevo para mi banda Tengo más de 10 años De técnica vocal clásica Puedo cantar lo que sea Pero necesito disciplinarme Con otros La banda es un sueño Que próximamente Será un hecho En mi sueño Necesito otros seres Sabía Carlos ¿Nos juntamos? Me está gustando Me encantaría ser parte De tu sueño Hola Carlos Carlos No, pero no ese Gretchen esa Te pido por favor Gretchen es Gretchen Alemana parece Los escucho casi siempre Y los llevo en el corazón Siempre Besos y No, no sos Gretchen Sos Amelia Ya sé Besos y abrazos Almicos 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 A todes Los amo Forever Bueno, muy bien Hola negros cucas Mi sueño es Hacerme en mi casita Y tener un salón de eventos Pero en este país Con mi sueldo de doméstica Apenas llegamos a lo justo No pierdo las esperanzas La paraguaya de Catán Hola Soy Mario Yo enseño Decodificación de sueños En el sueño Le están mostrando Que la pareja De Barbie Se está haciendo cargo De alguien Que es muy desordenado Y a Barbie Esto no le gusta Trae dificultades En la relación De pareja Está generando Conflictos En la intimidad De la pareja ¿Qué me quiso decir? Como que estoy desordenado Y él se está haciendo cargo De mí A ver Menores de vuelta Vamos a interpretar Este mensaje Que es de un interpretador De un interpretador En el sueño Le están mostrando Que la pareja De Barbie Se está haciendo cargo De alguien Que es Muy desordenado Y a Barbie Esto no le gusta Tiene dificultades En la relación De pareja Esto está generando Conflictos En la intimidad De la pareja Un tercer Está cuidando Está haciéndose cargo De otra persona Se está haciendo cargo De un desordenado ¿Vos sos bipolar? Se está haciendo cargo De alguien Que es muy desordenado Vos sos desordenado Sí Y por ahí se está haciendo Cargo de mí Y eso ¿En qué me repercute a mí? Para que yo vea Tenga el sueño No sé Raro, raro Es muy raro Y este es un metepúa Hijo de puta Que manda un mensaje Que no digas El señor estuvo estudiando Un montón de años No le creo ¿Qué sabe? Me gusta lo que le dijo Pero en el caso De que él Se está haciendo A cargo de un desordenado Lo tendría que soñar Él La rata sobre mi hombro No, yo Yo estoy libre, mi amor Vos presentís Que te está cagando Por eso Cállate, Carlos Carlos Sos mala persona Malo, malo El sueño Llaman a un señor Pero está bien El señor estuvo bien Yo voy a interpretar El sueño yo Tómatela ¿Ya leíste? Yo tengo miedo A los contrastos Hola, buen día Gentusa ¿Cómo están? Soy Cintia Y Alejandro de Tandil Somos en todo caso Somos Cintia Y Alejandro de Tandil Pero ahora estamos Por Santa Clara del Mar Son unos genios Me cago de risa Con ustedes Y con respecto A la depilación Masculina Prefiero que tenga pelos Amo el pelo En el pecho Y en su parte íntima Para mí son más hombres Con pelo Bueno Me gusta que tengan pelo Gente, les mando un beso grande Se ve que les gustan los pelos Bueno, está muy bien Yo igual Volviendo al tema de tu sueño Bárbara Creo que te cuidamos muchísimo Cuando nos comunicamos Con el interpretador Vicente Rubino ¿Por qué? Como el actor Porque dijo que tenías un problema Con la autoridad En tu trabajo Y acá la autoridad Es Elizabeth Dornazzi Y yo no quiero decir Que vos le pusiste cara de rato Ah, yo soy el hijo de puta Que mete púa Pero nosotros te cuidamos mal Estás mala malísima Mira lo que me estás diciendo Te quiero decir El cagazo va a tomar 60 ribotris por día Porque no lo dijimos al aire Entonces Quiero decirte Que te cuidamos en ese momento Y pusimos que tenías que negociar Tu contrato con recursos humanos Pero pensalo No es con recursos humanos Hija de mi puta La rata Mala malísima El problema es librera acá La rata de la librera Hija de puta Negritos Soy Leo de Banfield Es una basura Negritos Soy Leo de Banfield Siempre que he soñado con ratas Era cuando un amigo o familiar Estaba padeciendo una enfermedad Los dos sueños más significativos Fueron cuando un amigo y mi hermano Le descubrieron cáncer En la simbología de los sueños La rata significa peste Si quieren llámeme Les cuento mis sueños Peste Hablemos de cosas lindas Peste Peste Buenas negro Acá Matías de Morón Les comento que Yo laburo Colocando radares de fotomulta Dentro de los country Y lo que dice esta chica Si te piden en muchos barrios privados Porque para eso pagan La seguridad privada Para saber quién ingresa Y quién egresa Todo el tiempo Y con qué ingresa Y con qué egresa Y todos los datos del vehículo Se piden para poder hacerle La fotomulta después Acá saluditos El que los abrocha Ah Ah Si se manda alguna infracción Adentro del country Mirá No sabía que te ponían multa Dentro del country Si tenés velocidades máximas De 20 kilómetros De 20 No es mucho más Porque hay niños jugando Es 20 kilómetros Así que tenés fotomulta En el country No sabía Ah lo que llegó Es una ciudad Dentro de una ciudad Hola chicos Buen día Buen día Con el repartidor Un poco de pedo Y es un día Está de risa Porque bueno Después Él tuvo que viajar A España Y le sonaba La chicharra Del aeropuerto Tuvo que presentarse Con la Con la bala Con la placa Así que bueno Todavía es el día de hoy Ya se va a 10 años Y tiene el plomo Ahí en la nuca No lo pueden tocar Pero no Mi primo Mi primo Que casi me mata Un balazo en la nuca Que loco No se lo pudieron sacar Ahora nos reímos Pero casi me mata Que conviene no sacarlas Cuando están en un lugar Tan delicado Mi tío vivió Toda la vida Con una Con un balín Se le veía además En la frente Un lunar No te dan ganas De reventárselo Mirá si explota ¿Cómo habrá explotado Un balín Si es de plomo Bueno Claro No le quedó Con la pólvora Le quedó En la frente Y se le veía A simple vista Y como era un lugar Delicado Preferieron no Ahora que loco Que el cuerpo No lo rechace Ese balín Alto cuerno Hay cuerpos Que rechazan Los balines ¿No? Hola poperos ¿Cómo le va? Hablando de pitos Rasurados Si ya me rasuro Las bolainas Y el tronco Queda mucho más lindo Más prolijo No tiene por qué Andar nadie Con un pendejo amigo En la boca Es una cosa Bueno Y también Agranda Si Parece más Y bueno El problema también Es tener Sobrepeso Porque más panza Menos porongas Es así ¿Así? Yo por experiencia propia Ah Esa es la Más panza menos porongas Claro Esa es la ecuación Más panza menos porongas ¿Cómo andan? Bien No, no Qué impresión Qué impresión El hombre Totalmente depilado Es cogerse un menor de edad O sea Ni que fuera cura Me encanta que tenga pelo Y que tenga pelo de verdad O sea Está bien Quizás recortar está todo bien Pero cuando se Mandan a cero Me parece horrible Por eso Una de mis pornos favoritas Son las vintage Es como Época dorada Todos chongazos De cuerpos No tan hegemónicos Y con pelo Con pelo en pecho Pelo en culo Pelo en huevo Pelo Pelos Me encanta Nahuel De Villarquiza Bueno, gracias Nahuel Se ve que Me encanta Pelo Pelos Entendimos Le gusta el pelo Hay gente que le busca el pelo al huevo Hola Barbie No se dice zonas pudientes Creo que se dice zonas pudendas Sí Y No, no sabes El quilombo que es acá en el centro Todo Todo pavón Todo lo de la línea roca Un quilombo Un caos Y Mi sueño es Llevar a mi nietita De dos años Que tiene un problemita Autismo A Disney No a Disney Al Caribe Y verla disfrutar Qué lindo Ay bueno Qué lindo ¿Les puedo recomendar una película De falsos balines tirados Y que se convierte En casi en una tragedia? En Netflix Hay una película escocesa Que no te sale En las propuestas Para ver Que se llama Calibre Es Los amigos que van a cazar A un pueblo alejado Es Es tremendo Y cuando tira Bueno No No me das muy bien No Es una película Es una película para ver Calibre No sale en las propuestas de Netflix Pero Se los recomendamos de aquí Como recomendamos el 89 y salió Gracias, 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 gracias Gracias, gracias a Panadería Bellas Artes Que nos trajo hoy su exquisito catering para disfrutar Visitaros en Charcas 41-18 Palermo Y tentate con su sandwich Tartas, empanadas, gourmet Desayunos personalizados A domicilio Mil delicias más Si tenés que festejar Pensá en Bellas Artes Carlos Seguilos en Instagram Arroba Bellas Artes Panadería Artesanal Ay, quiero mandarle un beso muy grande A Aldana Que hoy está cumpliendo años Aldana de San Martín Las chicas Calcos Lali Expósito Protagoniza El fin del amor La nueva serie de Prime Video Basada en el best seller de Tamara Tenenbaum Acompañá a Tamara en su viaje explorando el deseo Y dejate llevar como ella El fin del amor Disponible ahora Solo en Prime Video Paga todos tus impuestos y servicios en ProvinciaNet Pagos de la manera más simple ¿Cómo? Hacelo online Ingresando en ProvinciaNet.com.ar Barra online O por WhatsApp Al 11 55 59 5000 Te lo repito 11 55 59 5000 Podés pagar con tarjeta de débito De cualquier banco Sin vueltas Rápido y seguro Conoces más en ProvinciaNet.com.ar Así de simple ProvinciaNet Pagos Una empresa de provincia Servicios Financieros Bueno chicos Hemos pasado una mañana Extraordinaria Se me traba boludo ¿Qué querés? Se me traba un poco la lengua Estamos al aire Carlos Estamos al aire Carlos Se me traba la lengua Hemos pasado una mañana formidable Nos invitamos a seguir en la pop Por favor Chicos no se peleen Miren que llevo un ronco Y yo se me traba ¿Qué querés? ¿Saben qué es esto? Ay ronco Que feo Esto es naranjo Y cuando toca naranjo Toca este viernes En Strammer Bar Aquí en Palermo ¿Dónde? Strammer Bar Quedan nada más que 15 entradas Métete en la bio de naranjos En Instagram Y podés ver el show Naranjo dejando huella Que está grabando Su séptimo disco Tiene un estribillo formidable Siete discos ya Verte reír es mi paisaje Dice Carlos Hasta mañana Nos vemos